Que rica No vale, este chamo hizo un nuevo Dale pues Dale pues Dale pues Que dice la gente, la gente, la people gente Bienvenidos una nueva vez más a un nuevo video Maldito, se siempre digo mal Bienvenidos una vez más a un nuevo video en mi canal de YouTube Porque no se me ocurre cuando lo voy a decir, que estupidez Muchachos, el día de hoy tenemos un invitado especial Con ustedes, así Esto es entrando, esto es de una El James Charles cubano Pero yo lo voy a aparecer con un grupo de magia Que ustedes saben como es esta vaina aquí Así que a la cuenta de tres va a aparecer esta persona Un, dos, tres Tengo más un brinco, un brinco y una vaina Espérate, ruino ¡Oh, Roque, Roque! Un, dos, tres Pollito tropical Y su amante nuevo porque se lo quiere coger a todo lugar Mata a ese perro el niño, no jodas Los perros, igual es que a mis perros me gustan las perros El ladrillo fue con el Muchachos, hoy estamos con Pollito Tropical Tiempo sin, sin colaborar contigo ¿Por qué, pollito? ¿Onda bien está? Eso no va a salir ¿Tú crees que esto no va a salir? ¿Onda bien está? Cuéntame, pollito, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a mi canal Bienvenido a perder Estoy un poquito bravo porque me cogiste mi mejor ángulo Este es tu ángulo Lo que pasa es que yo me veo demasiado culo No lo puedo permitir ¡Coño, perro del carajo! No quieres, no quieres salir Tú das la orden y mal castigo Tocorón Tocorón Tocorón, Roque Roque, Tocorón ¡Ey! Tocorón Tengo tiempo que no lo toco en él Muchachos, hoy tenemos un juego de High or Lower Yo creo que aquí cierra la primera temporada de High or Lower Porque tampoco quiero que mi perfil, mi canal de YouTube Sea puro High or Lower Lo vamos a cerrar con Pollito Tropical Gane contra el ex-wife, perdí contra Patricia Vengo a ganar contra, obviamente, Pollito Tropical Con las buenas Esto es Bean Boozled ¿Cómo lo diría esto en inglés? Que hoy te hiciste un video en inglés Bean Boozled Bean Boozled Bean Boozled Esto sencillamente, muchachos, trata de que si no saben lo que es Merga, por Dios, instruyanse Esto, gomita Ajá Que de un mismo color hay varias, ¿no? O sea, por lo menos hay varias que son azules, hay varias que son amarillas Pero en las amarillas hay una que es piña Pero otra es que sí, vómito El hecho es que vamos a ver los sabores, a ver cuáles hay Aquí están las cositas Eh, vómito Wow Eh, pasta de dientes La leche echada a perder Comida de perro Huevo echado a perder Mocos Pescado muerto Y otros más Este es que tiene Culo cubano Es mío Pero ese sabe rico Muchachos, esto va a ser muerte, súbita desde el comienzo Esto va a ser una locura Esto va a ser porque yo quiero que de verdad le demos rienda suelta a todas estas verguitas que están acá Y que lo vamos a hacer es con el beat de club ¿Sabes jugar High or Lover? Sí Bueno, ya sabes que adivinar si el que te ponen a elegir tiene más o menos búsquedas en internet Ok Que el que te ponen obviamente con su número de búsqueda Ok Ya sabes que si quieren aparecer al comienzo del video simplemente tienen que RUDUZAYEKUNANAYO Que eso significa TALEMAN También Pero tienen que marico, estos perros Estos perros, estos perros Vamos Tocorón Vamos Tocorón Y ahora llamas a alguien y lo secuestras Tocorón Ese mentigo es dentro de la jaula, solo En las aronetes ¿Quieres entregar a tu perro? Llamacabeto.com Eh Tocorón Bueno, te calma Porque coño, es que ellos también salen Ellos los guardias les permiten salir, Iván Ajá Bueno muchachos, aquí tenemos esta cosa que es como una especie de azar que a uno le va a dar pero es cuando le toque perder a ver que le toca comer Ya saben que si quieren aparecer al comienzo del video simplemente tienen que compartir el link que está ahí al azulito en la descripción Van ahí, los lleva a su facebook, los comparten Yo les escribo por privado y ustedes me mandan su Después si quieren aparecer al comienzo Vamos a darle con esto, vamos a darle con esto Piedra, pongo tijeras Un, dos, tres Dos, tres Piedra es tu Vamos a comenzar con esto muchachos Yo no estaba listo Si weón Vamos a estar super cerca para que yo en el cuadrito pueda poner las dos caras todo blanco No, ahorita si La pareja youtuber Vas a empezar tu y ya sabes son 10 segundos para responderte, sale cosita Ok ¿Que tiene mas? A High Gardens con 5400 o Instagram Instagram Higher o lower Higher Mierda Nunca había visto esa cifra Obviamente voy para lower Muy bien Me empezó este peo Ajá Cosita de esa rara con el street o blue legging Ehhh Lower Lower Si Y así empieza la fiesta madre Es que no entendí Osea tienes que también tener un pelín de cositas Esto acá tendría menos o más Yo por lo menos hay una que puse lower porque Instagram tenía 151 millones Mierda que le puede ganar a Instagram No Cabe esto Jejeje Bueno aquí esta la cosita Tu dale así Pla Y tu ves que es lo que sale Yo quiero que quede aquí en cámara y vaina Como pobre muchacho me la llevo con otra cámara Que pera Anastasia Ajá Que cosa fue A ver que cosa fue Tienes que tomarte las dos la morada y la negra porque quedo en la mitad No estas loco Bueno entonces sin ver los sabores morado o negro Morado Morado Ok Morado es coco o leche vencida Que ricura Y vas a meter la mano a agarrar un blanquito Un blanquito Ahí esta el blanquito osea A ver Un blanquito El momento Aj ¡Ay! ¡Cómete esa mierda! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! ¿Cómo es esto? No quiero perder nunca. ¿Te lo comiste? Tienes que abrir la boca y que no se vea nada. Es con la leche cortada, de verdad. Mierda, si nos había redes de pollo. ¡Qué asco! ¿Y si vamos a Perú, Argentina y Chile en pañales? Muchachos, vamos a Argentina, Perú y Chile. Tienen que estar pendientes de nuestras redes, vamos a estar por allá. Y de hecho en Argentina y en Chile vamos a... Me toca a mí, apenas le doy play a game, me toca a mí empezar porque tú perdiste. Voy. Floyd Mayweather 2.240.000. Roadrunner lower. ¡Muy bien! Vamos, vamos que sí. Ok. Las pirámides egipcios tienen más o menos que el corre camino. Más. Más, higher. ¡Te toca otra vez! Me encanta. Coño, estamos hablando de las pirámides. Estamos hablando de las pirámides, pero también estamos hablando de que la gente no es culta. Que prefiere seguir un pedazo de cartón de mierda. A mí me encanta el... ¿El corre camino? ¿La pirámide? No, la pirámide. Obviamente. ¿Te gustan todos los puntiagudos, no? No, los puntiagudos no me gustan. ¿Qué te gusta de las pirámides? Goddas. Jejeje. La parte de abajo. Jejeje. Jejeje. La perra. ¿Negro o rojo? Verga, te has pasado heladilla con la mitad de... Negro o rojo. Estás como antes de que salieras del clóset. No, negro. Negro. ¿Vas con negro? Ok. Negro es un marshmallow tostadito rico o stink bug. Creo que es bolsa de basura. Bicho. Insecto. No, yo no me puedo comer esa mierda si me toca. No, no. Bájale dos. Yo de pana. Te deseo suerte. Te deseo suerte. Vamos a hacer la respectiva movidita de... Para que todo esté al azar. Un stink bug o un buen marshmallow. asatro compressos de un azar. ¡Ahi! Est Mailon. Que堅 нагuan. ¡Que堅992! ¡Mierda! ¡Wow! ¿Cómo haces para que comete esa mierda? Mierda, pegó un olor horrible Pero, pero comete esa mierda que lo tiene en la boca Yo no puedo perder, pollo ¡Mierda! ¡Wow! ¡Eres fuerte! ¡Dale! ¡Wow! Huele a real mierda esta vaina Yo voy a hacer todo lo posible para no perder Y que esta vaina sea un invicto increíble Save the Children, 165 mil Max Martin, maldita sea, se va a perder ¡Ay, Dios mío! Max Martin, ¿quién eres? ¡Sí, Max Martin! ¡Perdió! Se te olvidó de Steel Hire Hay que repetirlo, hay que repetirlo porque no lo dije No, no hay que repetirlo, dale que perdiste ¡Adelante! Verga, Dios, si tú existes, bro Si estás ahí, porfa, colócame una vaina divina Dale Que tengo miedo que ni siquiera lo exista Porque ya llevas de dos, dos malos No, hay que darle más duro Hay que darle... Azul, azul ¡No! El azul es un poco, una palomita, una cutupa Con mantequilla o un huevo echado a perder Y es el amarillito Tú ya tú has hecho este huevo, ¿verdad? Sí, yo lo he hecho Y la diarrea No, la diarrea, pero este es el huevo, el huevo No, vale, este dios de miedo Bro, si existe, te va a hacer bullying Entonces, bueno Viernes, que es huevo podrío, pollo Y si es huevo podrío Nada, igual esto es tuyo No No Entrego al señor Ya va, que me estoy entrando el señor Callate No, masticalo Señor estás aquí. Dame una señal Ok Masticalo ¡Es cotufa! No ¡Es cotufa! ¡Es cotufa! Se desconfió de todos los colchinos Claro porque Más rico con tufa ¡Dios! ¡Sí, Dios existe! No me... ¡Mierda! ¡Qué leche tú! Sí, pero vas a perder de nuevo ahora ¿A que no? Te lo juro que no vas a perder U.S. Open tiene 1.500.000 o Hard? Lower Perra, dané O San Kirin Dale San Kirin, San Kirin, San Kirin... ¡Qué hago, qué hago, coñillo! ¡Perdiste! ¡Jajaja! ¡480 personas buscaron San Kirin! O sea, esas 400 personas 481 personas nada más ¡Sí, no sé ni qué voz es eso! No sé tampoco... ¡Coño, Carlos Alberto, vas a darle Lower! Me acuerdo, bro morado el morado es un pescado muerto o un smoothie de banana y el traberry voy a elegir este a verlo, pero déjame verlo a asegurarme ya Dios no está aquí no huele de todas maneras ya te lo metiste en la boca no lo puedes sacar así que acabas de muerderlo he dicho gas espérate un momento ay, ya salí, se olio ay, un pescado muerto ¿cómo vamos a tragarlo? no, tragatelo ay, tengo que tú quieres que tú quieres, tragatelo tragatelo, ya guau, qué asco un pescado muerto un pescado muerto te comiste de nuevo de nuevo yo todavía tengo eso asco, asco, pero es un sabor desagradable ni siquiera es como ¿y cómo es que tú haces? estela o parís wow lower lower parís lower, sí lower parís sí 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 mierda, ¿cuál es runi o parís? parís o lower higher bien, hombre ay, yo lo dije, ¿por qué? mierda ok Rihanna higher higher, porque como perra tienes que apoyarle perdísimo, si puede ser o sea cinco palos exactos y uno más en Petra oh oh, oh, oh lower lower Petra sabes que a ti como me tocó a mí y me lo dijiste, gracias sí ajá Petra o legal high higher 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 ¿high are esto? sí creo que perdiste no JOOYA ¿quién coño escribe high-a-dodad-ha-dodad-ha-dodd tú lo dijiste por el weed sí pero es que, una vienes buscar weed y una vienes escribir high-a-dodad-ha-d-ha-d-ha-d-ha-d-ha Izquierda o derecha? Izquierda. El negro. Bicho malo o Marshmello? O sea, vas a repetir, te gusta, ¿no? Te gustó, te gustó bastante. ¡Venga! Si tengo el truco, marico, si tengo el truco y se los voy a decir al final, muchachos, porque yo soy publicista, veo, soy detallista, objetivos. Me he hecho todo sufrido, ay. La cabeza me hace merda. Hueles a mierda. Ay, qué mierda. Y me hace que vayas a ver a una mujer y diga... ¡Imposible! ¡Es imposible! ¡Me da, Jumberto! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! Mastica, que no voy a masticar esa mierda. Ay, muchachos, se me había olvidado grabar, ocurrió algo y yo perdí, ¿qué crees que debería ser lo mejor? ¿Que volvamos a jugar y no pasó nada? No, que te lo que te comas, es que te toca. Me lo voy a hacer nada más porque, o sea, está 33, está 33, exacto. No grabé, perdí, me toca esto. ¿Qué es? Hicimos la cosita y me tocó, comida de perro, o pudín de chocolate. ¿Izquierda o derecha? Derecha. ¿Derecha? Ok. ¡Qué estupidez, Vale! ¡Qué estupidez! Dale, no lo pienses más, métetelo en la boca y ya. ¡Oh! ¡Métetelo en la boca! ¡Así le dicen a todos! ¡Métetelo en la boca y ya! ¡Mastícalo! ¡Saborenalo! ¡Ay, de la madre, rebajo! ¡Desbrótalo! ¡Ay, qué peste! ¡No, la desparo partida! Ahora le doy pollo a mi perro. ¡Cállate a la boca! Y así sabe la comida de perro. Pero que comida de perro más mierda, bro. Tú tienes que tener. Así mismo sabe. Así mismo sabe. ¡Qué peste! Así lo siento, ¿no? ¡No! ¡Y comida enlatada! ¡Ajá! ¡Es mierda! ¡Es comida mierda! Acepto que estás un poco más pasable. Acepto que estás un poco más pasable. ¡Ajú! ¡No! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Dale! ¡Me toca a mí! ¡Qué cosa! Es que esto dice vaina de mi mamá, weo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que eso no dice nada más a mi mamá, weo! ¡Eso lo dice mi papá! ¡Eso lo dice mi papá! ¿Cómo está cogiendo? ¡Ya! El cuarto que está al lado y la pared es finita. No, en realidad es que me maltrataron de chiquito. Sí, lo dice y se me para. Ajá. ¡Qué arco esto! Papá, ¿tú estás viendo esto? No veas esto, bro. ¿Gran Cañón o el Super Bowl? ¿Super Bowl Higher? ¿O el West? Obviamente. ¡Wow! ¿Super Bowl o Truman Show? ¡Buy, encargo, yo te amo, papi mío! ¿Qué hago, pollito? ¡Buy, buh! ¡Lower! ¡Ay, quería darle Higher! Ajá. ¿Through My Show o Álgebra? O Álgebra. Eh, Álgebra Higher. ¿Higher o Higher? Sí. Uy, que de hecho este per... Ya te pusiste competitivo, ¿no? ¿Higher o Minecraft Higher, huevón? ¡Mierda! ¿Cuánto niño rata? ¡Wow! Ajá. ¿Minecraft o Breaker? La película. Lower, de bolas. Me ha encantado que le ganara. El diario. ¿Qué hago más? ¿Qué hago más? ¡Ja, ja, ja! ¡Naaaa! ¡Vida! ¡Ay! ¡Rica! ¡No! ¿Puedo elegir? ¿Puedo elegir? Tú elegiste, tú elegiste la primera. No, fácilmente está en lo azul. No, mira, pollito. Está en lo azul. Que se vea bien, que se enfoque, que se enfoque. Está más en lo azul. No, mira la gallina en la mitad. Está más en lo azul. Yo te puse a ti a elegir. No, mira. Está en lo azul. Adelante. Lo azul es o un melocotón. No, no, pollito. No, no. O un eluto. Un vómito, mejor dicho. Esto es esta mierda. Sí. Esta mierda. Mira cómo tiene pinta esta cochinada de mierda. No, ya lo cogiste ya. No huelen, qué hijo de puta son. No huelen nada. Se ocultan. Es como un hombre con temiga. Hasta que no se quita el interior. No ves que tiene el huevo de podría. ¿Y si es vómito, pollito? Aguanta como un hombre cabetado. El hombre no está diseñado para aguantar vómito. Las mujeres son las que le agarran el pelo a las amigas y vomitan. ¿Y esto no vale? Los tipos no. Es como que marico, qué asco. Cierra la puerta, bro. Voy. No. Ya va. Es pitch. Es pitch. Es pitch. Es pitch. Es pitch. Es pitch. Es pitch de verdad. Gracias a Dios. No me huela a pitch. Es mi estrategia. ¿Estás aguantando? No, es mi estrategia. Es mi estrategia y luego te lo voy a contar. Entonces. Ok muchachos, vamos 4-3. Yo necesito ganar esta mierda ya. Play a game. Te toca. Play a game. Vamos. Entonces. Empieza ahí. So, body order. Lower. 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 Bueno, yo me voy a poner un higher de una. ¿Qué puede pasar? Bueno, 480 a los otros. Pues pudo. Istanbul higher. Ok. Vamos. Vamos. Istanbul, o sea, aquí el oní. Wow. Lower. Lower. No, wey. Muchevato de mierda. Liposucción, ¿no? Liposucción a las mujeres. Higher. ¡Coño, vale! ¡Coño! ¡Pera! ¡Coño! ¿Qué es esto? No, vale. ¿Qué es esta mierda las mujeres, vale? Dice que es liposucción. ¿De verdad? ¿No? No. ¿Por qué? ¿Las mujeres no buscan esa mierda? No, ya no. ¿Qué buscan? Eh, para trans pero los senos. ¡Coño de la madre, Shaquille! ¡Coño, el bicho raro que te toca a ti huele a mierda! ¿Stink bug? ¿O marshmallow tostado? ¿O marshmallow tostado? Y es blanco con marrón. Y si ahora lo que... Ah, pero ya tú has pasado por malos momentos. Y si ahora lo que queda es marshmallow. Sí. Métetelo en la boca, cabelo. Muchachos, si esto funciona, soy un huevo porque tengo la estrategia. Ay, muérdemelo, cabelo. Merga, huele feo. Ya, huele feo. Ya, huele feo. ¿Lo puedo agarrar otro? No, cabelo. Muérdemelo, cabelo. ¡Qué rico! ¡Ay, no! ¡Ay, qué mese! ¡Me estoy comiendo un bicho, de verdad! ¡Qué asco! ¡Mierda, corrida esa! ¡No puedo tragarla! ¡No puedo tragarla! ¡No puedo tragarla! ¡No puedo! ¡Ya, ya se lo! Me paré Ay que peste Mierda mi chocalo Una cucaracha Me imagino la mierda Esa mierda bro Si yo pierdo otro más Me rindo Me duele la cabeza Pollito de mierda Estas papas o T-Mobile T-Mobile higher Esto está en complicidad Mierda T-Mobile o basketball Ay Dios mío Me quiere bastante Basketball o Tony Cooper Lower Lower Mierda te lo pido por Tony Cooper o Beast Pero estás viendo como me jode Business Insider Lower Estúpido Anormal Creme de lente Huevo podrío Huevo podrío o popcorn Niño ya Más blanco con amarillo Ay no me huele boca a la mierda La mierda a la boca ¿Quieres que lo escoja por ti? No A ver A ver Déjame Cuidaito Cuidaito ¿Qué es esta mierda? Este es Los nuevos zapatos que usan todos los gente que hace trap Dale cabeto Voy padre mío Ya con este padre mío Ya mi amor se te cago la suerte Ya Jesús se fue hace rato ya Esta es la técnica la descubrió del pollito Dale cabeto Coña que sabe a mierda el huevo San Beto vale No me lo imaginé No me lo imaginé De verdad Ok Ya ves que te he cogido el otro ¿Qué? Se va a Netflix Se va a palomita de maíz Vamos de una ¿Estás grabando? Istambul Sí Istambul Sí Istambul Chicago Black Hat Yo me di cuenta que los equipos de mierda estos los siguen muchos así que Hire Y perdió ¿Quiénes son esos? Serás Anormal Bueno me pasó con Alex Guay que una mierda y que Patriots no sé qué vaina ¿Los Patriots? No Pero de un Que si hockey Y es como el coño de tu madre Lo seguía hasta Marico Michael Jackson Hacía la tumba y quedaba Me encanta hacer esto Tengo manera de ganar No este video va a ser eterno si te trato de ganar Muchachos Me rindo Perdí aplausos a la perra mayor Porque ella me lo paga Está acá ¿A qué te recuerdas ese sonido pollito? No viene de coger pollito casi ¿Cuándo fue la última vez que cogiste pollito? Vamos a ver esto aquí El truco está en que los más coloridos te hacen creer que son los más venenosos y son los más ricos Mira como te busco un durazno Mira como te busco un durazno Cómete este paquete Vas a decirles el buen durazno Dime si no 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 El verde El moco Dale Un moco los dos Vamos a buscar los mocos No pero porque yo tengo que Ya los probé ya Ya los probé ya Cabe comételos Y si se da moco un moco de una persona ahí que yo no sé quién es Dale Dale Muerte 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 Y yo así conociéndonos todos ustedes Y en Argentina y Chile En Perú no porque me preguntaba Ay coño pero porque en Perú no Porque es un martes Y quien coño rumbea un martes Ni siquiera los peruanos rumben un martes Así que en Argentina y en Chile si vamos a hacer Yo creo que no En Argentina y en Chile si vamos a hacer Miran Grit y After Party Discúlpame Perú pero pronto haremos un After Party en Perú también Así mismo es Y las entradas las pueden comprar en PassLine.com Debajo de este video y les vamos a poner la información También Si se quieren comprar Este link va Y tu me dejas hablar Perdón Y entonces si quieren comprar las entradas Pues ya saben ya porque nosotros los queremos conocer a ustedes Y ustedes no quieren conocer a nosotros Así que corta hasta Ya saben ya Debajo de esta información va a estar PassLine.com Mi compresor de entrada Y Tuviste mi seña de comprar entrada Venga ¿Cuánto? Acá está la red de Pollito Tropical Fue asqueroso haber perdido Quiero que sepan a la gente de Perú, Argentina y Chile Que voy a llevar una de las camisas de Dale pues Así que si la quieren tener en sus manos Pues la vamos a tener con nosotros Espero que les haya gustado el resto de Scootuyo Y nada más Y tu cuyo Espero que les haya gustado este video Ya saben su parte favorita en el comentario Denle like Suscríbanse al canal Y la campanita para que les mande YouTube un correo Supuestamente diciendo Cabeto montó un nuevo video Acá también están Bueno abajo En la descripción están Las redes de Pollito Síganlo por allá Dale pues Sin más nada que decir Es hora de que se apague esa cámara Y nos vemos en un próximo video Bye bye No vale Este chamo hizo un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!